La vida que abarranca para poder conseguir algo, porque me la he pasado allá en un programa que no conozco a nadie, he contado afuera, hambre, pero yo, he muchas necesidades, porque sé que alguna persona, la verdad, diga, que toque el corazón para que me ayude, ahora no puede pasar necesidad, se me rompieron los zapatos y en la lectoria, preocupa vivir aquí abarranca para decir que hay un ser humano que con la ayuda de Dios, me colabore con que mi esposa me está muriendo, 313, 350, 94, 15, yo le agradezco a la persona de buen corazón en el mundo, porque por todo, que me ayude, a decirme con ella viva, hueco, muerta, no lo sé, yo le agradezco a el Señor que me está tomando las tonas, y que Dios me lo bendiga a todos, así que, muchísimas gracias, porque voy para buscar agua, que no tengo como que viajar, voy para allá, me lo entregué allá, porque anoche la dejé allá, para que diga, a ver cómo está, cómo sigue, si está vivo, está fuerte, entonces voy para allá y no tengo que irme para allá. ¿Aquí dónde vive? Yo vivo aquí bajo el puente, tengo un ranchito, y yo tengo un hijo, ahora esta semana llega de pagarse el servicio.